Bienvenidos mi gente a un nuevo video de CEPAonline.com El día de hoy vamos a responder una pregunta que muchas personas se hacen ¿Qué es mejor comprar un dispositivo nuevo, un dispositivo electrónico usado o un dispositivo nuevo reacondicionado? La decisión de comprar dispositivos electrónicos nuevos o reacondicionados depende de varios factores incluyendo tus preferencias personales el presupuesto, la importancia que le des a la garantía y la condición del dispositivo Antes de comprar un dispositivo reacondicionado te recomiendo que vayas a tiendas oficiales y reconocidas por dar buen servicio de devoluciones y de garantía La mayor parte de los dispositivos los compro en C-Discount aquí en Francia o en Amazon Francia también Aquí te presento algunos puntos a considerar antes de comprar un dispositivo ya sea nuevo o reacondicionado Dispositivos nuevos Garantía completa del fabricante Normalmente ofrecen una garantía de un año y vienen con todos los accesorios incluidos Ofertas Muchas empresas ofrecen artículos o servicios gratis o reducciones considerables al momento de adquirir un dispositivo nuevo dentro de los primeros días después de su lanzamiento al mercado Sin uso previo Han ido directamente desde la fábrica a la tienda y de la tienda a tus manos Precios más alto Aunque pueden salir ocasionalmente a la venta con descuentos su precio es más alto en comparación con los dispositivos usados y reacondicionados Siendo un artículo de última generación este precio puede experimentar una reducción solo algunos días antes de la salida de la próxima versión del dispositivo Precios se mantiene con el tiempo Con el pasar de los meses y los días el artículo se deprecia más y más rápido Si quieres luego vender el artículo previamente adquirido vamos a perder más dinero Ahora veremos algunas de las condiciones Algunas de los apartados que importan en cuanto se refiere a dispositivos reacondicionados Son más asequibles Los productos reacondicionados suelen ser más baratos que los nuevos a veces con descuentos superiores al 50% Garantía de calidad Se someten a pruebas certificadas por el fabricante o expertos especializados asegurando que cumplan con estándares óptimos de uso Fiabilidad Los fabricantes o vendedores certificados aseguran que estén libres de defectos antes de ser puestos a la venta Ecológicos Contribuyen al cuidado del medio ambiente al prolongar la vida útil de los dispositivos y reducir la basura electrónica Garantía limitada Aunque se venden con garantía la duración es significativamente más corta Que la de los productos nuevos Algunos teléfonos o productos de marcas reconocidas Pueden dar hasta dos años de garantía y algunas personas adquieren garantía extendida que se queda con el producto al momento de adquirirlo Reparados Algunas personas temen o detestan los productos reparados y ciertamente muchos de estos dispositivos han pasado por un proceso de reparación ya sea un cambio de batería o de pantalla Aquí algunos de los aspectos a tomar para los dispositivos usados si algún día les interesa comprar dispositivo usado El precio es más bajo La compra de segunda mano suele ser la forma más barata de conseguir tecnología Esta compra puede ser de mano a mano sin pasar por una plataforma y esto disminuye grandemente el precio del artículo Riesgo más alto A menudo no tienen garantía ni política de devolución y pueden venir con daños estéticos o de utilidad Algunos de estos daños no se visualizan inmediatamente durante la fase de prueba pero para cuando nos demos cuenta quizás ya no sea posible realizar una devolución Reparados por un amateur Algunos de estos dispositivos pueden ser reparados por personas no profesionales en el área lo que provocaría una mala experiencia del usuario mal control de calidad y posibles problemas de rendimiento En resumen Si prefieres un dispositivo sin uso previo y con una garantía completa un dispositivo nuevo podría ser la mejor opción Si buscas ahorrar dinero y estás dispuesto a aceptar una garantía más corta un dispositivo reacondicionado podría ser adecuado Siempre es importante investigar y comprar a vendedores de confianza para asegurarte de obtener un producto de calidad En este video les he mostrado el desempaquetado de un Apple Watch Serie 8 de 45 milímetros que he comprado reacondicionado en Amazon por solo 329 euros Solo se ven señales de uso en el centro de la corona rotativa pero en sentido general el smartwatch está nuevo El Apple Watch Serie 9 de 45 milímetros que es la última versión cuesta en la calidad 479 euros En cuanto a funcionalidades la versión 8 no tiene las nuevas funciones para utilizar el smartwatch con gestos pero esto es algo que podría interesarles a muy pocas personas Si te gustó el video dale click en me gusta comparte si piensas que le puedes servir a alguien más y no olvides suscribirte al canal para más videos de este tipo Hasta la próxima